¿Qué es la vivienda? Estirando agua, pero esto ya prácticamente está todo consumido. Son las 11 y 5 de la mañana, no había nadie en su interior, los dueños no están. ¿Qué pasó señora? No tenía gas, mi marido salió a trabajar a comprar el gas y yo estaba haciendo juego, no sé si es. Yo no sé si fue eso, yo fui a almacena ahora, no sé qué. Ella no tenía gas y se ve que ella hizo juego y ahí consumió la casa de ella y ella tenía todo carpa nomás la casa, no era casa de madera ni nada, era una casita muy pobre. Señora, ¿dónde estaba haciendo el fuego? Ahí al costado, donde está esa pared, ahí nomás. ¿Fuera de la casa? Fuera de la casa, pero no sé si él se le agarró a la carpa que estaba de costado. No sé cómo, si dejé el juego prendido y fui a buscar algo para el mediodía y vine y ahora mira. Ahí están trabajando los vecinos tirando agua. Bueno, es un momento en los que el nerviosismo, la decepción, es un momento en el que no se puede hablar mucho, ¿no? Las imágenes demuestran realmente el estado en que quedó esta vivienda. Lamentablemente, otro incendio. No estaban los moradores aquí, el señor estaba trabajando, la señora fue hasta el almacén. Nada, la fueron a buscar y miren lo que quedó.